¡Adiós! 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 Pensarás que soy un perro en el cerebro tengo mojillo que da de miedo muerto que soy un mar agradecido tengo ganas dentro de mi mente tengo lo que me hablo hay amor que a lo que me hablo porque duele su vida Como en mi son ¡Adiós! Tengo la noche Tengo la noche hay amor que a lo que me hablo y no hay amor que a lo que me hablo ¡Adiós! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!